Gracias. 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 Muchas gracias. En primer lugar, decir que es para mí un enorme honor y satisfacción presentar al conferenciante, al que conozco desde que en el año 95 se incorporó a nuestro Instituto de Ciencia y Materias de Aragón. Con él me une una intensa pero no frecuentable amistad y algunos intereses incluso profesionales que estamos intentando sacar adelante. Y es una persona que aprecio profundamente por sus cualidades personales y por su enorme excelencia científica que luego pase al escrito. El profesor Luis Martín hizo la tesis doctoral en Autónoma de Madrid creo que en el año 86, 89 y luego pasó a formarse en su postdoc en Cambridge. Y luego lo que más influyó fue los años que estuvo en el Imperial College trabajando con el profesor John Pendry, que es uno de los descubridores de la nueva llamada nanofotónica, exportando unos nuevos hechos conceptuales en una física tránsica, en el cabo la que estamos hablando es una pura física electromagnética, de unos hechos conceptuales en los cuales se ha introducido los efectos de pequeño tamaño, es decir, los efectos nano, y por otro lado también los efectos de orden dando lugar a los cristales fotónicos, dando lugar a la plasmónica, etc. Esto ha abierto un inmenso campo en la plasmónica. En este campo es en el que destaca la actividad del profesor Luis Martín que, como una pincelada, a veces los parámetros biométricos dicen poco de sí a no ser que sean absolutamente excepcionales como es el caso. El caso del profesor Martín es, como digo, es totalmente excepcional. Tiene más de 11.500 citas, un parámetro H48, más de 19 publicaciones, tiene más de 100 citas. Es considerado uno de los grandes expertos del campo, de forma que está invitado a participar en la iniciativa Flagship sobre el Afeno, donde solamente expertos mundiales fueron parte de ella, y eso que es un campo en el cual se ha iniciado hace muy poco, que yo sé cuál es, porque él, fundamentalmente, es un público fundamental, tiene plasmónica. Pero eso de idea de la versatilidad. El que estos datos que digo que son extraordinarios sean para mí mucho más relevantes, de forma que lo considero el mejor científico que tenemos en ciencia básica en Aragón, es porque además él trabaja, no tiene, digamos, un grupo que trabaje para él, como en otros casos que todos conocemos, ya que soy viejo, aún no me muerdo la lengua. Sino que él, en todos los trabajos que tiene, que no son muchos, pero magníficamente citados, tiene una contribución personal esencial, lo cual es un mérito añadido a todos estos datos. El tema del que nos va a hablar hoy, como sabéis, es el grafeno. El grafeno es el último producto de la variedad que el carbono en sus múltiples formas de unirse da con tantas satisfacciones. Acordaros que empezamos con los fungerenos, una cosa muy bonita, poco práctica. Después, primero los nanotubos, una cosa también muy bonita y muy práctica. Y ahora el grafeno. El grafeno es una maravilla. No habría pisado la confidenciante, pero podría la confidenciante, obviamente. Simplemente destacar que es una capa monatómica, pero con unas propiedades físicas enormes. De forma que incluso una capa monatómica presenta una absorción medible óptica. Lo cual es bien extraño, ¿no? Y a partir de las propiedades mecánicas excepcionales, de las cuales hablaba Luis, etcétera, etcétera. Y ya no me extiendo más, sino simplemente dar la bienvenida a nuestro confidenciante, que aparte de buen científico, es un magnífico difusor de la ciencia y seguro que vamos a disfrutar mucho con ello. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. La verdad es que tengo que reconocer públicamente que Víctor es una persona que me ha ayudado muchísimo desde que he llegado a Zaragoza a lo largo de los años. Y después de esta introducción, pues tengo la impresión de que le debo todavía una más. Y muchas gracias también por invitarme a este Ateneo para dar la oportunidad a hablaros de, como entiendo yo, el grafeno. Y también me ha dado la oportunidad de tener que trabajarme esta charla porque, bueno, la verdad es que, como ha dicho Víctor, yo llevo dos o tres años trabajando en grafeno nada más. Yo no me considero un experto. Y supongo que por esto de haber entrado en la plastic, pues se ha generado una cierta expectativa alrededor. Y, bueno, pues me he preparado esta charla que, esquemáticamente, la he orientado de la siguiente manera. Primero voy a hablar un poco de las propiedades físicas del grafeno. Esta parte, bueno, como no sabía muy bien la audiencia y imaginaba que era variada, resumiendo, quizás esta primera parte está orientada un poquito más a físicos. Creo que toda la charla se podrá entender, pero la primera parte es un poco más fácil. Luego el descubrimiento del grafeno, que es una parte que creo que es más ligera, que está un poco orientada, pues, a todo el mundo. Si hay algún político en la sala, pues también a ella. Las posibles aplicaciones, bueno, pues quizás es la parte más... ponerle una etiqueta en ingeniería. Y luego ya, pues, esto va a ser una introducción general de grafeno, porque yo no he hecho nada. Y luego lo que sí que os voy a contar es cuál es mi motivación dentro del campo y para ello, pues, voy a contar un poco lo que venimos haciendo en Zaragoza últimamente, y la introducción a la... bueno, en realidad una introducción a la nanofotónica, que se pretende con la nanofotónica, y que creo yo que puede aportar el grafeno a la nanofotónica. Entonces, sé que luego hay un debate, pero yo estoy dispuesto a que me interrumpáis en cualquier momento, creo que sobre la marcha, si tenéis cualquier duda, paramos y intento explicar lo que no haya quedado claro. Entonces, bueno, la charla es en castellano, pero siguiendo la práctica tradicional, yo voy a hablar en castellano, pero las transparencias van a ser en inglés, porque toda la información es en inglés. Entonces, ¿qué es el grafeno? El grafeno es un material que está compuesto puramente de carbono, entonces el carbono tiene cuatro electrones de valencia, y en concreto en el... y estos se hibridizan para formar enlaces, ¿no? En concreto en el caso del grafeno, pues es una capa de grafito, y en el grafito hay, de estos cuatro electrones, pues se están formando una hibridización sp2, de tal manera que cada átomo se une a tres átomos en el plano, a los tres primeros vecinos en el plano, y luego queda un orbital zeta, que forma un enlace mucho más débil, porque el solape de la función de onda es menor con la de los primeros vecinos, y ese es el que forma, ahora veremos, el relevante para las propiedades de transporte. Entonces, igual que el graf... Resumiendo, el grafeno es una lámina de grafito, de anchura monoatómica, y presenta, pues esta estructura cristalina de red de panal. Y aprovecho para decir que los enlaces de carbono son extremadamente fuertes. De hecho, el más fuerte, el material más duro, es diamante, donde el carbono no está en esta hibridización, está en hibridización sp3, pero también los enlaces en grafeno son extremadamente fuertes, pero solo con átomos dentro de la misma capa. Por eso el grafito, las capas están débilmente ligadas entre sí, ligadas por fuerzas van der Waals, que son mucho más flojas que los enlaces covalentes, y esto es lo que hace que el grafito sea fácilmente exfoliable, y por eso lo usamos para, por ejemplo, escribir. Porque es fácil dejar grafito en un papel, en un sustrato. En el caso, eso parecería indicar que los enlaces del carbono son flojos, pero no es el caso dentro del grafeno, insisto. Los enlaces carbono-carbono dentro del grafeno son muy fuertes, y vamos a ver que eso es muy importante para las propiedades del grafito. Antes de pasar a eso, vamos a ver las propiedades electrónicas del grafeno. Para entender eso, tenemos que, desde el punto de vista físico, lo que en un cristal tenemos que ver cuál es la red de Bravet, cuál es la estructura de puntos en la red que se repiten periódicamente. Y resulta que el grafito, la red panal, no es una red que se repita periódicamente, porque podéis ver que los átomos amarillos, pues por ejemplo este tiene un primer vecino hacia la izquierda, pero los átomos azules no tienen primer vecino hacia la izquierda, sino que lo tienen hacia la derecha. Eso quiere decir que esto es una red compuesta, es una red de Bravet con una base, lo cual va a tener ciertas implicaciones físicas posteriormente. Y lo que uno hace para encontrar la estructura de bandas es proponer una función de onda que tiene una periodicidad de una parte que es en ondas planas, y luego tiene un cierto peso en los átomos del grafeno. Y siendo físico, pues uno tiene que resolver técnicamente la ecuación de Schrodinger y encontrar los autovalores, las energías posibles dentro del grafeno, para cada uno de los valores, estas etiquetas K que es el momento. Y esto es lo que uno obtiene. Esto es la energía frente al momento. Y esto nos da un montón de información, pero nos dice qué energías son posibles para los electrones dentro del grafeno. Y como veis, esto es un rango inmenso de energía. Son 50 electronvoltios. Y hay estados accesibles a todas las energías. En concreto, cerca de la energía férmica, ahora uno tiene que empezar... Estos son estados posibles que pueden tener los electrones. Ya tenemos que ir llenando estos estados con electrones. Si ponemos todos los electrones que hay en carbono, carbono sin más, sin nada alrededor, lo que llegamos es a lo que viene aquí como energía cero. Y en energía cero lo que encontramos es una cosa muy curiosa. Y es que la banda de valencia y la banda de conducción, que son estas azules, provienen de esos orbitales pz que se unían débilmente. Todas las rojas vienen de los orbitales de la infinitización sp3. Bueno, pues resulta que estas bandas tocan aquí en este punto y están degeneradas. Y esto proviene, si uno hace las matemáticas hacia atrás, proviene del hecho de que en estas dos subredes los dos átomos que las pueblan son exactamente iguales. Eso da lugar a una asimetría extra en el sistema que hace que estas bandas sean degeneradas. Si tuviéramos un sistema donde los átomos aires fueran distintos y estos cristales ahora se conocen como nitrudo de boro, que son los átomos que están a la izquierda y a la derecha en la tabla periódica del carbono, también forman un cristal, y entonces aquí lo que se abriría es una región donde no hay estado. Este sistema, en realidad, si hacemos ahora para... O sea, ahora todos los estados están llenos hasta aquí. Si tenemos excitaciones de poca energía, por ejemplo, ponemos un campo eléctrico, o sea, relativamente débil. Si calentamos el grafeno con una temperatura relativamente pequeña, todas las propiedades del grafeno vienen dominadas por lo que ocurre cerca de este punto. Y cerca de este punto, haciendo un zoom, tenemos esta relación de dispersión que es lineal. ¿Vale? Entonces esto es muy sencillo ahora hacer un montón de cuentas, porque de toda esta complejidad, el grafeno, los electrones moviéndose en presencia de este potencial periódico y todo esto, lo único que tenemos que hacer es tener en cuenta que hay una relación de dispersión lineal de energía y momento. Esto es... Técnicamente esto es lo que se llama un semimetal. Justo a energía cero no hay portadores. En un metal, a energía cero habría portadores. En un aislante, a energía cero no habría portadores, pero en energías próximas tampoco habría portadores. Aquí, a energía cero no hay portadores, pero en energías infinitesimalmente cercanas sí que hay portadores. Esto es un semimetal. Sin topaz. Bueno, ahora lo que pasa es que estos electrones, por tanto, si, por ejemplo, si ponemos electrones extras, pues estos electrones ahora se pueden mover en esta estructura de bandas, se pueden mover en este metal bidimensional. ¿Vale? Este no es el primer sistema donde los electrones se mueven en dos dimensiones. Ha habido muchos otros y son muy importantes. Por ejemplo, los electrones que se mueven en la interfase entre el silicio y su óxido son fundamentales para la tecnología de hoy porque son la base de toda la electrónica. Todos los transistores están hechos con esos gases bidimensionales que se forman en esa interfase. Si uno quiere unos transistores todavía más rápidos, lo que puede hacer es tener, en lugar de tener óxido de silicio y silicio, pues puede tener distintas combinaciones de semiconductores que al final dan lugar a un canal por donde los electrones se pueden mover en el plano perpendicular a la pizarra. Así que con esto tenemos toda la electrónica y tenemos un montón de física que se ha ido estudiando en los últimos 50-60 años, como la deslocalización de Anderson, el efecto Hall cuántico, la contabilización de la conductancia y una lista prácticamente inacabable de nueva física que se ha encontrado en estos sistemas. Otro sistema bidimensional muy interesante son estas perosquitas. El sistema en sí es tridimensional, como este de aquí, es tridimensional, pero todo el transporte eléctrico se produce en unas capas bidimensionales de cobre y esto resulta tener, presentar, aparte de un diagrama de fases riquísimo, tiene la propiedad de tener esteras bidimensionales superconductor a temperaturas del orden de 70 grados Kelvin y más. Esto todavía está sin explicar, pero esto existe. Entonces, ahora tenemos un nuevo gas bidimensional, quizás hayan nuevas propiedades físicas interesantes. Y vamos a ver qué implica el que la relación de dispersión sea lineal. Bueno, vamos a ver si tenemos otro sistema, para ganar intuición, a ver si hay otro sistema que nosotros sepamos que tenga estas propiedades. Bueno, por ejemplo, si tenemos electrones que se mueven en vacío y no son relativistas y tienen masa, o sea, los electrones que se mueven despacio de toda la vida, pues la energía es el momento al cuadrado dividido por dos veces la masa. Esto es cuadrático en el momento, con una cierta masa, pero esto no es cuadrático. Así que ya vemos que aquí el concepto de masa empieza a fallar un poco, ¿no? Quizá lo más parecido son electrones relativistas en vacío, que tienen esta relación de dispersión. Esta es la masa, la energía de la masa, la energía en reposo de los electrones, y aquí sí que viene el p al cuadrado. Pero si la masa es cero, tenemos la raíz de p al cuadrado y tenemos una relación de dispersión lineal en el momento. Así que la analogía es que si uno tiene electrones moviéndose en este sistema de átomos de carbono, que se han puesto de esta manera, se han hibridizado todo esto que hemos resumido, al final es como electrones que se mueven en dos dimensiones, pero son electrones que satisfacen, es como si fueran electrones relativistas con masa. Esto es un ejemplo típico de lo que se hace en materia con esa edad, que son lo que se llaman cuasi-partículas. Sustituimos una cosa muy complicada, en un entorno muy complicado, por algo que es mucho más sencillo. Así que ahora nos olvidamos de todos los átomos alrededor y consideramos que estos son electrones relativistas con masa cero. Entonces, vamos a ver qué propiedades exóticas ocurren con estos electrones. Por ejemplo, si tenemos una partícula, vamos a volver al caso de electrones de toda la vida, los que tienen masa. Si tenemos una barrera de potencial, esto es un ejemplo de mecánica cuántica de primero, y para entender estas cosas, al entender lo que le pasa al grafeno, hay que saber mecánica cuántica, pues entonces cuando tenemos un electrón que llega a una barrera de potencial que tiene más energía que la energía del electrón, pues todos sabemos que se rebota o pasa un poquito por efecto túnel. Y eso es fácil de entender, porque tenemos aquí la relación de dispersión, tenemos la energía del electrón, y ahora en esta región de aquí, toda la relación de dispersión está desplazada hacia arriba. De tal manera que aquí, como está más que este desplazamiento, es tal que aquí no hay estados accesibles para el electrón, así que no puede pasar. Y eso quiere decir que al final hay una supresión exponencial de la transmisión. Y esto es bueno y es malo, depende de lo que uno quiera, es algo que ocurre, y por ejemplo es la base de todos los transistores. Si uno puede modificar esta barrera a voluntad de uno, pues tiene un interruptor. ¿Pasa el electrón o no pasa el electrón? Tiene un transistor, ¿vale? Vamos a ver qué pasa con los electrones estos, los cuasipartículas relativistas. Pues tenemos aquí el cono de Dirac, que es como se llama la relación de bandas del grafeno lineal. Tenemos un electrón que se mueve a la derecha, y ahora en la barrera desplazamos toda la relación de dispersión, pero tenemos estados, en la banda de abajo tenemos estados accesibles, tenemos estados en lo que se llama de huecos, no de electrones, sino de huecos. Y al lado derecho de la partícula también tenemos estados. Así que en principio uno puede ir enganchando estados y tener transmisión a pesar de que la energía de la barrera es mayor que la energía que uno tenía. ¿Vale? Y cuando uno hace las cuentas, y si es un cálculo hecho, esto sería en incidencia, esto es una barrera que es perpendicular al plano de la pizarra, y entonces imagina que entramos con un cierto ángulo, lo que viene representado aquí. Esto es la transmisión en función del ángulo para distintas, no viene al caso, para distintas barreras o distintas energías de Fermi, pero fijaros que la transmisión siempre es 1 cuando uno viene a incidencia normal. Independientemente de la altura de la barrera, un electrón de Dirac, cuando entra a la barrera, pasa con transmisión 1. Todo eso quiere decir que uno tiene transmisión perfecta e incidencia normal, y como no vuelve hacia atrás, pues este sistema presenta una mayor movilidad. Es más difícil parar el electrón. Así que, desde el punto de vista de las propiedades electrónicas, o para la electrónica en general, esto puede ser bueno, que es más difícil, se mueve más lejos, porque si hay impurezas no rebotan, pero también tiene sus defectos, y este es un problema importante para hacer dispositivos lógicos con grafeno, que es que no sabemos hacer un transistor con grafeno. Ponemos una barrera, y estos electrones pasan. Bueno, hay propuestas, por ejemplo, por supuesto. Entonces, si en lugar de tener una capa de grafeno, tenemos dos capas de grafeno, pues se pueden hacer las cuentas, y en lugar de tener una relación de dispersión lineal, uno tiene una relación de dispersión cuadrática, y abre un GAP. Cuando uno abre un GAP, pues en el espectro de excitaciones, es como un semiconductor, y ya puede tener un efecto de transistor. Hay más propiedades exóticas. Otra es el efecto Hall. El efecto Hall es que ocurre cuando uno en una muestra pasa a una corriente en presencia de un campo magnético perpendicular. Y lo que ocurre es que aparece una diferencia de potencial perpendicular a ambos. Este es el potencial Hall, y a partir de aquí, pues se puede definir la resistencia longitudinal o la conductividad transversal, haciendo conscientes de la corriente y los distintos voltajes que aparecen en la muestra. Uno que hemos impuesto, y es lo que nos aparece. Bueno, este es un experimento clásico de Erwin Hall, de 1800 y A. En gases bidimensionales, en los años 80, se encontró que cuando se tenía una muestra muy muy pura, con electrones que se mueven en dos dimensiones a temperaturas muy bajas, esta conductividad transversal presentaba unos saltos. Estaba cuantizada. Pero no solo eso, es que estaba cuantizada en cuantos que dan exactamente dos veces la carga del electrón al cuadrado dividido por la constante de Planck. Y a mí esto, bueno, a mí y a mucha gente, pues esto es magia, ¿no? Porque uno tiene... es que esto ni siquiera era carbono, esto era óxido de silicio, con silicio, con impurezas, con dopantes, con potenciales aplicados, propiedades de transporte que son no lineales, y al final el resultado es una cosa que no depende ni del silicio ni del óxido de silicio, no depende de nada, solo depende de la constante de Planck y de la carga del electrón. De hecho, esto ahora es el patrón de resistencia que está basado en la cuantización de esta máquina. Bueno, resulta que en el efecto Hall, la cuantización, si veis aquí, si os fijáis, no aparece en esos números que yo he dicho, en números de 2e cuadrado dividido por h, sino que aparecen aquí unas fracciones que tienen que ver con cosas que no voy a explicar, pero esto ya indica que hay nueva física y que está de acuerdo totalmente con el hecho de que las cuasipartículas, son extrañas, son estos electrones, fermiones de Dirac con más acero. Bueno, yo esto lo he leído, que esta cuantización uno espera que ocurra incluso a temperatura ambiente. He dicho que el patrón está basado en esta magnitud, el patrón de resistencia, es muy importante en metodología, pero esto ocurre a temperaturas muy bajas. Si esto ocurría a temperatura ambiente, pues uno tendría un patrón que sería portable mucho más sencillo. Pero bueno, aquí tenemos expertos en la audiencia. Agustín Camón, que me ha dicho que, aunque solo fuera a 77 Kelvin, que ya sería muy bueno, también sería portable. Y que esto, la verdad es que yo todavía no he visto esto en grafeno a 77 Kelvin. Lo que sí es verdad es que, al parecer, tiene la mayor precisión que se encuentra en esta cantidad de cuadrados sobre H. Y fijaros que la precisión con la que esto está cuantizado es una parte en 10 millones. O sea, si uno tiene cuadrados sobre H y hace esta medida, y mide con mucha precisión, tiene 10 dígitos que son exactamente lo que uno predictiría con el cuadrado. Bueno, más números sobre grafeno, ¿no? Entonces, grafeno es 100 veces más fuerte que el acero más fuerte. Tiene récords en los factores de elasticidad, dureza, flexibilidad, mecánicamente, prácticamente, de todo. Cuando dieron el premio Nobel a Gain y no Mosello, la nota que sacó la Academia de Ciencias de Suecia, pues hacían este pequeño cálculo, que no estoy seguro de que esté del todo bien, pero bueno, si no es esto, es un factor. Y es que una hamaca, que midiera un metro al cuadrado, pesaría menos que un miligramo, sería prácticamente transparente, pero podría soportar un gato de 4 kilos, y no se rompería la hamaca. Un solo átomo de anchura. Una hamaca de un átomo de anchura, el gato estaría flotando prácticamente. La hamaca pesaría menos que un bigote del gato. Bueno, la conductividad eléctrica es mayor que la del cobre. Un poquito mayor. La conductividad térmica, que también es importante en dispositivos electrónicos, es diez veces mayor que la del cobre. Así que esto puede disipar el calor mucho más rápido que el cobre. Y no solo eso, sino que la densidad de corriente eléctrica que soporta el grafeno es un millón de veces mayor que la del cobre. Estas son varias propiedades físicas destacables que tiene el grafeno. Y ahora os voy a contar cómo encontraron el grafeno, cómo fue esto. La historia os recomiendo que la leáis. También si uno va a la página de los premios Nobel, pues resulta que ahí encuentra uno las charlas escritas. Encuentra también los powerpoint, así que veréis que algunas de las transparencias las he cogido de ahí. Tiene la charla que ellos dieron. Entonces, en concreto, la charla de Gein, pues él cuenta cómo llegaron a ese descubrimiento. Y la historia a mí me parece muy curiosa. Ellos en Manchester tenían lo que llamaban los experimentos del viernes por la noche. Y era que, bueno, la noche por la tarde, los viernes, pues dedicaban un tiempo a hacer experimentos que uno podría decir locos. O sea, que no estaban relacionados con lo que ellos estaban haciendo y casi casi con lo que nadie estaba haciendo. Entonces, por ejemplo, un experimento del viernes por la noche era estos descalcificadores magnéticos que parece que se venden para poner en los grifos, ¿no? Porque ellos, además, estaban en Nijmegen. Nijmegen es un centro donde hay... Es un laboratorio que tiene un campo... Están especializados en campos magnéticos intensos. Entonces ellos, pues bueno, dijeron, ¿qué podemos hacer en Nijmegen? Pues vamos a hacer algo con campos magnéticos. Cogieron estos y vieron a ver si esto funcionaba de verdad. O era cosa de charlatanes. Y no sé cómo se le ocurrió en este super imán, 20 teslas creo, se le ocurrió echar agua. A ver qué pasaba. Para descalcificar, pues echó agua. Que bueno, echar agua en los instrumentos no... Se nota que era el viernes por la noche y los holandeses también se habían ido, ¿no? Y lo que vio, es muy curioso, es que el agua estaba flotando, se quedaba ahí flotando y no sabían por qué. Luego lo que se dieron cuenta es que el agua es diamagnética y, a pesar de que tiene poco de diamagnetismo, es suficiente, cuando uno hace las cuentas, es fácil ver que es suficiente para que el agua flote. Y bueno, si es suficiente para que el agua flote, pues puede ser suficiente para que floten otras cosas. Por ejemplo, una rana. Y entonces se hicieron famosos mundialmente de forma instantánea, ¿no? Un montón de increíble... Y bueno, tal. Esto es curioso cómo funciona la ciencia porque resulta que ellos posteriormente vieron que había aquí este, no lo veis bien, pero esto es una carta que uno escribió a Neyser que decía que había levitado sustancias diamagnéticas en campo magnético macroscópicas, ¿no? Y eran hechas. Pero bueno, esto había pasado inadvertido. Y bueno, pues ellos dan una receta de lo que él ha ido aprendiendo con las cosas, ¿no? Entonces... Bueno, él luego... Bueno, por cierto, les dieron el premio ignoble. Ignominioso, ¿no? Que ahora es muy prestigioso. En esa época no lo era tanto. Y entonces ellos... Bueno, tuvieron la valentía de aceptarlo. Porque en esa época era... Un poco decoroso, ¿no? Pero ahora es muy prestigioso. Otra de las cosas que ellos estudiaron fue estos animales... Bueno, en inglés se llama gecko. Lo he intentado buscar en el diccionario y unas veces ponen la cartija, otras veces ponen salamandra. Y he visto lo que es un gecko. Yo no sé cómo se dice en castellano. A mí no me suena ni a la cartija ni a la insalámica. Pero bueno, en cualquier caso, es un reptil que sube por las paredes. Y yo decía, bueno, ¿y este por qué sube por las paredes, no? Entonces le miraron qué tenían los pies y resulta que tiene unas estructuras de... submicrométricas. Y dijeron, ah, pues nosotros hacemos cosas submicrométricas también. Y entonces hicieron, pues, una superficie con estas cosas que salen de ahí. Y resulta que eso es un adhesivo excelente. Y de nuevo se nota que son buenos vendedores. Porque pusieron al superman o no dijeron, hemos encontrado un adhesivo muy bueno, sino que pusieron al superman. Por supuesto, no tuvieron éxito siempre. Sino que... Bueno, pues aquí también dan una lista de experimentos que no salieron. Experimentos que no salieron y algunos de ellos de la lista les salió luego a otras personas. O sea que... Y lo que él dice es que, bueno, es curioso que son experimentos que ellos pensaban que no tenían ninguna posibilidad de que salieran y muy a menudo salían y, de hecho, Game era famoso mundialmente pues cosas antes de grafeno basado, sobre todo, en estos experimentos que él hacía pues un poco para pasar eso. Y decía que esto, si está algún político en la sala, también es para él. Porque ahora, últimamente, en España, en la Comisión Europea y parece que en todos los lados, pues tenemos que decir exactamente en lo que estamos gastando nuestro tiempo, para qué estamos gastando nuestras cosas. Por ejemplo, yo sé que la Comisión Europea nos deja comprar tóner. Porque no puedes justificar que el tóner que has comprado lo vayas a utilizar solo para ese proyecto. Entonces, en España, si se nos estropea un ordenador y te faltan cinco meses para que se te grabe tu proyecto, no te puedes comprar un ordenador porque no vas a poder justificar que no es suficiente para trabajar. en eso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que una cierta flexibilidad y, pues, facilita mucho las cosas y, desde luego, favorece mucho la creatividad, ¿no? Yo creo que la creatividad también la debemos intentar... Tenemos que animarnos nosotros a intentar hacer este tipo de cosas porque, bueno, parece que a lo mejor no somos tan buenos como hoy, pero para que este tipo de cosas funcione cuando uno piensa un poquito fuera de lo que hace normalmente. Entonces, vuelvo al grafeno. Uno de los pensamientos que ellos temían era... bueno, era ver si se podía hacer electrónica con metales. Entonces, con semiconductores lo que... la base fundamental es el efecto... el efecto campo. Y el efecto campo es cambiar la conductividad del semiconductor aplicando un campo perpendicular a él. Bueno, resulta que eso, cuando se hacía con metales, creo que el récord de efecto campo estaba con bismuto y los cambios en conductividad que se habían conseguido con este metal era del 1%. Y ellos sabían por qué, porque los metales tienen un montón de portadores. Entonces, cuando uno pone un campo perpendicular antes de destruir las muestras con distintas cosas, pues... lo máximo que puede inducir es una carga extra que es un porcentaje pequeño de la carga... de la gran carga que ya tiene el conductor. Entonces, lo que querían era algo que no condujera tan bien y que fuera muy fino para poder cambiar mucho la densidad, ¿no? Y, por supuesto, conocían el ejemplo de los nanotubos de carbono que se habían hecho transistores con ellos y por una serie de autores y también conocían un review de otra persona que había escrito un review que decía que esto de grafito, que grafito era muy bien conocido, pero cuando se hacía muy fino que había muchas cosas que no se entendían, ¿no? Entonces, ellos, pues, decidieron hacer grafito cada vez más fino. Y para ello, pues, hicieron este método que ha resultado ser el que produce el mejor grafeno. El mejor grafeno se produce con esto. Es una... bueno, se llama el método de la cinta de celo. Por razones obvias. Pero, pues, si uno quiere ser más... erudito, le llama la técnica del micro... la técnica del cleavage technique. Entonces, uno coge... una cinta de celo, tiene grafito, la pone, la quita y se lleva ahí lo que se lleve. Lo pone sobre un sustrato y si lo hace despacito, pues, parte se queda en el celo y parte se queda en el sustrato. Entonces, eh... había gente, a posteriori, bueno, quizás ellos no lo sabían o si lo sabían, no sé, porque esto ha sido cuando les han dado el premio Nobel. Lo que es verdad es que había gente que decía que había visto láminas de grafeno o... o sea, monocapas de grafito o muy pocas capas de grafito y... lo que es verdad es que se habían quedado ahí. Lo hemos visto. Estos, lo que hicieron fue poner contactos y pasaron la corriente y había contactos para medir corrientes y luego había un contacto, esto está en un sustrato y el sustrato sirve de... de... también para aplicar un voltaje que es con el que hacen el efecto campo. Y este es un... el... el... el cuaderno de laboratorio de Novoselo donde aquí, pues ven que hay un cambio de resistencia del 3%. 3% resistividad era por el efecto campo. Bueno, no estaba mal porque con un metal el récord era un 1%, ¿no? Y entonces lo que hicieron fue intentar hacerlo más fino, más fino, más fino. Pero claro, esto tiene un problema. Cuando... aunque... con esta técnica lo que uno puede tener son... a lo mejor trozos de... eh... microcristales de... multicapas de grafito que tienen del orden de 300 mitas. ¿Y cómo sabe uno que aquí tiene grafeno? Que tiene una... una capa de un espesor de un átomo. Bueno, si uno... si uno lo hace con AFM o con distintos microscopios, pues tiene distintos problemas. Entre otras cosas, que los que tienen mucha resolución es muy difícil que exploren una región de 300 micras cuadradas. Entonces, eh... bueno, pues esto fue un poco... eh... un golpe de suerte y también una de las propiedades más espectaculares, en mi opinión, del grafeno. No solo las propiedades eléctricas y mecánicas son espectaculares, sino también las electromagnéticas. Y es que, cuando uno lo deposita en... en un sustrato, que era... creo que en este caso era... usan dos, el óxido de silicio y el... y el carburo de silicio. Bueno, pues... eh... el grafeno produce una cierta... o el grafito fino produce una cierta... y viviscencia como la que... como lo que haría... a lo mejor, eh... una lámina delgada de... de... de aceite sobre una superficie. Refleja los colores. Y por cómo refleja los colores, uno puede ver... distintas regiones. ¿Vale? Y de esta manera, luego pondré un ejemplo posteriormente, donde es posible saber... y es posible medir... si uno tiene una sola capa... de... grafeno. Luego veré sobre esto. Y... que este grafeno... esta es una imagen donde... esto que hay aquí... es... una sola capa de grafeno. Hay un contraste óptico... visible... en un microscopio... con respecto a que no haya grafeno... y esto está... suspendido... suspendido... esto que hay aquí son metales... son opacos... pero está suspendido sobre metales. No haces cuenta que hay... no se trata. Y cuando fueron a una monocapa... pues encontraron... que esto es la resistencia... frente al potencial... y... la resistencia cambia... no un 1%... sino 100 veces... un factor 100. Entonces... esto es... y además... tanto si el potencial es positivo... o negativo... porque como estamos a... a energía cero... y las cuantas sean iguales... con energía positiva o negativa... pues entonces uno lo que tiene es... un... técnicamente es un transistor... ambipolar... porque es un campo... positivo y negativo... pero hecho de... un metal... en lugar de... bueno... esto es... esto creo que está en el Museo... del Nobel... del Nobel... pero... ellos le deben bastante a la cinta de... bueno... ¿Por qué no se había visto antes? pues no se había visto antes... porque el grafeno... prácticamente es el material... que no podía existir... yo recuerdo... en... en... mecánica estadística... hay teoremas... que dicen que las fluctuaciones térmicas... destruyen... el orden de largo alcance... en una... y dos dimensiones... entonces los cristales bidimensionales... no son estables... me he olvidado preparar aquí una cosa... a ver si me sale... entonces... les gusta... doblarse... cuando se doblan... pues se pueden enrollar... y una vez que se enrollan... se pegan... por eso... tenemos los nanotubos... o los pulerenos... o distintas cosas de grafeno... pero... no tenemos una... una lámina... y esto ocurre a cualquier temperatura... pero resulta que los procesos de crecimiento... si uno quiere crecer grafeno... en lugar de arrancarlo... cuando ya está crecido... si uno quiere crecerlo... pues tiene que usar... normalmente... temperaturas altas... y temperaturas altas... solo hacen peor... estas fluctuaciones térmicas... y destruyen el orden del grafeno... pero claro... en dos dimensiones... pero... lo que han hecho aquí... es un poquito distinto... lo que se hace es... se coge en dos dimensiones... pero a través de... a partir de tres dimensiones... entonces... la tercera dimensión... estabiliza el cristal bidimensional... no lo están creando de la nada... sino que ya está estabilizado... y luego... otro... otro mensaje... es que el que sea... el que no sea estable... bueno... pues puede ser metastable... nosotros... también somos metastables... y durante un tiempo... no nos va a tomar... ¿vale? entonces... este grafeno... es metastable... entonces... hay distintas formas... de crear grafeno... por ejemplo... aquí es... si uno tiene... carburo de silicio... y es capaz de... eliminar... de sublimar... la última capa... de átomos de silicio... pues lo que le queda... es una capa de grafeno... sobre un sustrato... de carburo de silicio... o aquí... por ejemplo... este es el... el método... de la deposición... de vapor químico... que lo que uno hace... es... uno tiene metal... lo cuento porque... es uno de los métodos... estrella... ahora de producción... uno de los más... prometedores... uno tiene un metal... encima... deposita... átomos... de grafeno... perdón... de carbón... forma una capa... y ahora... esto se lo quiere llevar... a otro lado... lo que pone... es una... un dieléctrico... encima... lo pega... y ahora... elimina el metal... y lo que tiene... es grafeno... sobre este dieléctrico... que ha puesto... y esto ahora... lo pone en el sustrato... que uno quiere tener... y ahora... disuelve... el dieléctrico... que puso encima... y tiene grafeno... sobre el sustrato... que uno quiera... esto prácticamente... funciona con cualquier sustrato... en estos procesos... y otra cosa... que... digo que... a ver si me... me funciona... es que esto de las... fluctuaciones térmicas... no es tan raro... o sea... si uno coge una... una hoja de papel... pues esto es... en todas las direcciones... se gusta... se gusta moverse... esto son... oscilaciones... de larga... eh... de largo... vector de onda... ¿no? la longitud de onda... perdón... es... voy a coger... esta es la hoja... esta es otra... es exactamente igual... pero resulta que si uno... tiene física... no lineal... y esto es la... un acoplo no lineal... con... dos colones... con las... vibraciones de la red... y para eso lo que tiene que tener... es algo muy arrogante... un acoplo no lineal... a ver si sale... pues yo ahora esto lo estiro... esto me gusta mucho... porque yo soy teórico... y esto es poder hacer experimentos... entonces... esta... lo podéis hacer vosotros... yo no hago la... esta se mueve mucho más que esta... esto quiere decir que las fluctuaciones... en una lámina... arrugada... en un sistema bidimensional arrugado... son mucho más pequeñas... que en un sistema perfecto... lo que pasa es que claro... el grafeno entonces nos queda un poquito arrugado... y eso es lo que ocurre... entonces... el grafeno siempre está arrugado... un poquito arrugado... bueno... esto es una... esto es una anécdota personal... que es que... ella por el 2002... bueno... Tomás se puede tener muy conocido... en el mundo de nanotubos... y luego encontró... un fenómeno que se llama... transmisión extraordinaria de luz... en el que yo he trabajado bastante... empezamos a colaborar... y yo le visité en Estrasburgo... y esto es lo que vi... en... en su oficina... puesto ahí en la pared... y yo en esa época estaba estudiando... estaba enseñando... materia condensada... tengo que decir que... la red panal... es uno de los... cuando uno da... el método de ligaduras fuertes... el método taiwanin... es un ejemplo que se da siempre en clase... lo resuelven todos los estudiantes de física... y yo lo vi... y le dije... ah... porque él es químico... y le dije... ah... estás dando estado sólido... y me dijo... no... no... es que tengo una idea... que es que... ser construir una lámina... creo que ser hacer una lámina de... de grafito... le quiero poner unos electrodos... y voy a ver qué pasa... y yo tengo que decir... que en ese momento pensé... se le ha ido la cabeza... o sea... cuento la anécdota por tres cosas... primero... porque la idea estaba en el ambiente... segundo... porque... bueno... también porque... ahí no estuve muy espabilado... pero es verdad que... que... ahora esto parece... casi normal... ¿no? pero... imaginaros... lo que es conectar... un electrodo... un electrodo... volumétrico... a algo... que tiene una anchura de un átomo... y decir... que uno va a medir la corriente ahí... que va a ver algo... bueno... a mí me pareció muy raro... vale... entonces... una de las grandes... ventajas del grafeno... es que ha abierto la puerta... a un montón... no es el único cristal bidimensional... hay muchísimos... de hecho... uno puede pensar... lo que es verdad... es que es el primer cristal... puramente bidimensional... yo he hablado antes... de gases bidimensionales... de electrones... pero este es el primer... cristal... que... él mismo es bidimensional... entonces... hay otras formas... hay otros gases bidimensionales... he comentado uno... es el... el instituto de Boro... pero hay otros... también podéis pensar... que el grafeno... es como un... sustrato... para hacer química... muy interesante... porque es todo superficie... entonces... se pueden poner... moléculas ahí... y ver qué ocurre... por ejemplo... uno puede poner... grafeno... con hidrógeno... y eso... lo llamemos grafane... pero está el... flurografene... y estas cosas... tienen distintas propiedades... al grafeno... y son bidimensionales... unos son aislantes... por ejemplo... este... el nitro de Boro... tiene la misma estructura... que el grafeno... pero... ya os he dicho que... como los átomos... en la celda de unidad... eran distintos... esto tiene un gap... al nivel de Fermi... esto quiere decir que son... que es... un aislante... buenísimo... prácticamente lo mismo... la misma estructura... que el grafeno... el mismo parámetro de red... porque son átomos... muy parecidos... entonces esto crece... encima del grafeno... y se le puede ocurrir a uno... ahora... hacer compuestos... de estas cosas... puede tener... una lámina de un metal... luego un semiconductor... luego un aislante... quizás compuestos magnéticos... y los puede ir creciendo... unos encima de otros... y combinarlos... y también puede hacer... cosas con ellos... los puede recortar... por ejemplo... se está intentando... hacer una construcción... por lo que se llama... por tiempo... etching de plasma... que viene con... como estas tijeras... y pues se puede... no sé si podría... quitarla... de este... o... no se ve aquí... o hidrogenando... una parte... entonces... el hidrógeno... se acopla... a los orbitales P... estos orbitales P... ya no están accesibles... para la construcción... de electrones... en esta región... donde el grafeno... está hidrogenado... y... pues se están proponiendo... cosas... como hacer... circuitos... pequeñísimos... donde hay una parte de grafeno... que sea un conductor... esto es una parte central... hay que decir... que el grafeno... si se reduce lateralmente... el tamaño... mantiene las propiedades... que es algo... que también es único... con el silicio... si empezamos a reducir... el tamaño del silicio... llega algún momento... en que el silicio... pierde sus propiedades... pierde su estabilidad... aquí no... y esto podrían ser... unos cuantos... anillos de benceno... y... en esta representación... esquemática... pues este mismo grafeno... puede actuar... como una puerta... entonces... esto... es sencillamente para... dejaros la idea... de que se pueden hacer... muchas cosas... se pueden hacer... multicapas... se pueden cortar... se puede... decorar... entonces... ahora... posibles aplicaciones... que se puede hacer... de verdad... había... bueno... la primera aplicación... no lo digo yo... lo dice no voselo... ha sido... en la industria... del entretenimiento... entonces... esto es de un capítulo... no sé si... si lo conocéis... es de... de la serie... del ángel... donde hay... tres... no hay... cuatro... eh... cuatro científicos... eh... bastante frikis... y bueno... pues toda... toda la serie... eh... sobre sus enredos... pero hay un... hay un capítulo... dedicado al grafeno... donde este... que es el físico teórico... de... de los cuatro... pues está aquí... intentando entender... por qué el grafeno... tiene más acero... y bueno... eh... tiene sus problemas... pero... acaba... acaba... en una piscina... de esta de bolas... intentando nadar... ahí... pero bueno... este... esto... eh... indica... que el grafeno... desde el principio... pues ha sido algo... llamativo... que... salía en la tele... y... veo bastante... la audiencia... ha sido... bastante numerosa hoy... entonces... el grafeno... parece que tiene... ha captado la imaginación... de las personas... pero más allá de esto... ¿qué se puede hacer? entonces... eh... cuando vamos a aplicaciones... lo fundamental... yo creo que ahora está... a nivel de ciencia material... ya todo lo que he hablado... son propiedades físicas... esto está muy bien... eh... no sé lo que en un artículo... del 2007... me parece... pues dice... bueno... aplicaciones... bueno... a día de hoy... esto es como... si vas en... en un viaje... a ver... a ver... delfines... y ves a los delfines... saltando ahí... te lo están pasando bien... cómo juegan... y cómo interactúan entre ellos... y va uno en el bote... y dice... oye... pero estos animales... se pueden comer... claro... eso era 2007... ahora estamos en 2013... las cosas son... ya... ya ha pasado... un poco de tiempo... hay que ver qué se puede hacer... bueno... yo creo que ahora... es todo... cuestión de materiales... ¿vale? porque todas estas propiedades... excelentes... que tiene el grafeno... que he destacado antes... esto ocurre... para el mejor grafeno... el mejor grafeno... se hace... con el método este... de la... exfoliación mecánica... pero este... produce sólo... eh... cristales... del orden de... unas cuantas... micas cuadradas... que para algunas cosas... puede estar bien... pero para muchas otras... es claramente insuficiente... hay que hacer... producción... mayor... entonces este es un... este es un... un esquema... que es interesante... de la calidad del grafeno... frente al precio... las aplicaciones... fijaros que... que grafeno... bueno... grafeno ideal... hay uno... pero grafeno defectuoso... hay... hay... infinidad... y dependiendo del método... pues uno tiene mejor grafeno... otro grafeno... según la aplicación... uno requiere mejor... o peor grafeno... entonces... por ejemplo... esto de aquí... que es muy interesante... es... bajo coste... y baja calidad... esto es... eh... exfoliación... en fase líquida... y lo que se hace... se coge un solvente de... de grafito... se pone ahí el grafito... y al final pues... se disuelve... y lo que queda... como sabemos... que los enlaces... dentro del grafeno... son muy duros... pues lo que queda es... grafeno... de esta forma se encuentra... grafeno... que son... el 80%... de lo que... resulta... son monocapar de grafeno... ¿vale? todo esto... está... parece... que... la mayor parte... de las compañías... de minas... mineras... de grafito... tienen un... un esquema... de desarrollo... de exfoliación... en fase líquida... de grafeno... esto es el método del... chemical... paper deposition... que dije antes... este es interesante... porque... es... bueno... este hay que crecerlo... en metales... ya se está creciendo... grafeno... plancha de grafeno... de un metro al cuadrado... ¿vale? crece... de forma... conforme metales... o sea que... si uno no lo quiere quitar... luego... pues puede estar muy bien... para recubrimiento... ahora... si lo quiere quitar... pues este metal... luego lo elimina... tiene que saber... crear capas... de metal... muy muy finas... cuanto más fino... más barato... va a ser el grafeno... que produzcamos... porque eso luego... lo vamos a eliminar... esas láminas... tienen que ser... de buena calidad... también... eh... y luego... todo este proceso... de eliminar el grafeno... y quitarlo... y ponerlo en otro sitio... puede ser tan complicado... como crear... el mismo grafeno... otra cosa interesante... es que... este método... permite... en algún momento... parar... y enviar... otros átomos... sobre la superficie... y crear... grafeno... con... topaje... sustitucional... bueno... este de aquí... es el de la cinta de celo... que es el mejor... la mejor calidad... pero claro... un término de masa... es un desastre... es más caro... este es el carburo de silicio... pues hay varias formas... por ejemplo... eliminar la última capa de silicio... pero... tiene el problema... de que el carburo de silicio... es caro... que requiere... eliminar la capa de silicio... requiere altas temperaturas... y esto es incompatible... con... la electrónica del silicio... y luego... ya... estos son... eh... procedimientos... bottom up... donde uno lo hace... químicamente... y bueno... pues parece que puede ser interesante... para cosas... muy muy pequeñas... de nanorecta... y luego hay otros métodos... que hoy por hoy... como el... molecular beam epitaxi... el... la... laser ablation... que también se están intentando... pero hoy por hoy... parece que son más caros... que cualquiera de estos... y no producen... o sea... son peores... dentro de la categoría... que la que están historias... entonces... dentro de la electrónica... ¿qué se puede hacer? claro... si tenemos una... algo... el grafeno tiene... la movilidad más alta... que se conoce... en un material... bidimensional... ¿no? entonces uno puede tener... para grafeno muy bueno... pues uno podría tener... eh... cables... con mucha movilidad... para electrónica... muy buena... muy fina... ¿no? pero una cosa que... que... que puede ser interesante... es tener grafeno... no tan bueno... pero... que sea con una tinta... que uno pueda... imprimir... el circuito... sencillamente... pues... casi con una impresora... tener circuitos... imprimibles... ¿no? el problema es que... hoy por hoy... no se pueden hacer... transistores... así que no se pueden hacer... circuitos lógicos... porque el grafeno no tiene... eh... no tiene gap... y tenemos el efecto este... del... tan el... tan el... tan el... indeclín... hay que tener en cuenta... eh... vamos a ver... yo no quisiera... que... de esta charla se pensara... que el grafeno... va... a solucionar... nuestras vidas en... en el futuro... o ya... o... yo eso no lo sé... ya tenemos suficientes burbujas... para andar creando... ahora burbujas... científicas... ¿no? ha habido otros casos... de... compuestos muy prometedores... por ejemplo... nanotubos... pues sí que parece... que puede haber aplicaciones... pero ya ha pasado... bastante tiempo... de nanotubos... y tampoco... parece que esté siendo... la revolución... aunque me parece... que la empresa... la industria... aeroespacial... está empezando... empezando a... incorporar los... hay un motivo... para eso... es que no es suficiente... con que el grafeno... tenga... los... récords... en muchas propiedades físicas... porque... tiene que sustituir... a tecnologías... que ya son... que ya existen... por ejemplo... hoy en día... sustituir... al silicio... en los ordenadores... es prácticamente imposible... este es un proceso... que está súper optimizado... y todas las perspectivas... de utilización de grafeno... son para cuando el silicio... no dé más de sí... cuando encuentre una barrera... bueno... esta barrera... yo cuando estuve... de postdoque... ya hace años... ya se hablaba... de que estaba a punto... de llegarse... y han pasado muchas... muchos ciclos... de estos de Moore... ¿no? muchas... hemos doblado la velocidad... muchas veces... y todavía no se llega... la barrera que ahora se piensa... que es la frontera del silicio... es cuando se llegue... a 10 nanómetros de anchura... del hilo... del silicio... y eso me parece... que es para el 2025... 2026... una cosa... o sea... que para eso... queda bastante... lo que es verdad... es que el grafeno... tiene todos estos récords... y esto sí que no ocurría antes... tiene todos estos récords... en el mismo material... entonces hay combinaciones... que son muy interesantes... si queremos sustituir algo... es porque... ese algo estaba pensado... con lo que había en ese momento... y ese momento... eso estaba pensado... con una propiedad... excepcional... el grafeno... desde mi punto de vista... la ventaja que tiene... es que presenta... varias combinaciones... que no se encuentran... en otro material... y eso puede dar lugar... a aplicaciones... que hasta ahora... no existen... y que se diseñen... específicamente... para este material... por ejemplo... la combinación... de transparencia... conductividad... y flexibilidad... da lugar... a electrónica flexión... la combinación... la combinación... de transparencia... impermeabilidad... y conductividad... da lugar... a... protectores... transparentes... una cosa que no he dicho... es que el grafeno... es prácticamente... impermeable... a cualquier sustancia... o sea... no... aunque solo tenga... una capa de átomos... no hay ningún gas... que pueda pasar... a través del grafeno... si... si ponéis... metal... y le recubrís... con un solo... ese metal... es un anticorrosivo... excelente... claro... para... necesitamos mucho... mucho volumen... mucha superficie... para que eso sea... muy interesante... pero si se consigue... y es transparente... no lo veríamos... sencillamente nos protege... pero no... bueno... entonces... por ejemplo... en dispositivos... flexibles... bueno... se eliminaría... este tipo de cosas... que uno puede... romper la... porque... en... 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 las... eh... sí... las pantallas... estas... táctiles... necesitamos... están todas basadas... en un conductor... necesitamos un material... que sea conductor... para... poderle decir al... al objeto... dónde estamos... y tiene que ser transparente... para que veamos... lo que hay detrás... bueno... esta combinación... casi es una contradicción... en términos... todos los conductores... los buenos conductores... los metales... son opacos... entonces... hay pocos materiales... que sean... conductores... y transparentes... uno es el... indium... dinosag... es un compuesto del indio... que es un material... que es... que hay poco... y parece que además... tiene problemas... geopolíticos... porque hay poco... y lo tienen los chinos... lo están acaparando los chinos... ¿vale?... entonces... eh... reemplazar... eso por... otro material... pues es muy interesante... si encima es flexible... razón de más... y si es barato... ya ni te cuento... ¿no?... entonces esta es... esta es... una de las aplicaciones... además... bueno... pues... podríamos tener... eh... pinta... electrónica... papel electrónico... ¿no?... al parecer... ahora mismo... el problema está... la resistencia... entre... el contacto y los... el contacto entre el metal... y el grafeno... y también el coste... de... de... la producción de grafeno... pero estas son las aplicaciones... que se espera... que aparezcan más rápido... en el mercado... voy a... acelerar un poco... eh... y... hay otras... os voy a listar aquí... rápidamente... eh... almacenamiento de energía... bueno... aquí esta tabla no se ve... no se ve muy bien... pero esto es... esencialmente... una gráfica... donde aquí se dice... la velocidad... con la que... algo nos puede dar energía... y en este eje... está la cantidad de energía... que podemos almacenar... en ese... en ese algo... y aquí están... los condensadores... y aquí están las baterías... las baterías dan... poca energía... pero... no tienen mucha energía... pero nos la dan... despacio... los condensadores tienen... poca energía... pero nos la dan... deprisa... y entre medias... esta zona azul... pues es algo que... se llama... supercondensador... que es... esencialmente... son electrodos... que tienen... una área... descomunal... y bueno... pues en este... en este ámbito... el grafero... pudiera ser interesante... ya que es todo superficie... entonces... pero bueno... de esto seguro que... eh... que Víctor sabe muchísimo más que yo... así que... lo dejo aquí... absorción óptica... no lineal... el grafeno tiene una respuesta óptica... muy grande... y esto se está... no lineal... y esto se está utilizando... para crear... los tres... pulsados... fotodetectores... bueno... si tenemos algo... que conduce muy bien la electricidad... si cogemos energía... luminosa... y la ponemos ahí... pues podemos... detectar... o podemos tener... células solares... el problema que tenemos aquí... es que el grafeno... sólo... absorbe... un 2,3%... de la luz... incidente... de hecho... así es como se mide... que uno tiene una sola capa de grafeno... si... hace un experimento de transmisión de luz... si le falta 2,3%... que tiene una capa de grafeno... si le falta 4,6%... que tiene dos capas de grafeno... eh... pero hay... hay... se están proponiendo... soluciones... como... usar... metales... que aumentan el campo eléctrico local... como... usar... eh... colorantes... que también actúan como antenas... que cogen la energía... y luego esa energía... hay que diseñar... el decaimiento de esa energía... que está en el colorante... al grafeno... y ese grafeno... ahora... idealmente... coge la energía... en forma... eléctrica... el problema que tenemos aquí... es que al no tener... un gap... este... esta corriente... que está metida entre electrones y huecos... tenemos que separar los electrones y huecos... porque si no se recombinan... y nos quedamos sin corriente eléctrica... entonces hay que separarlos espacialmente... ese es el otro problema... de no tener gap... y también hay... propuestas... como poner dos capas de grafeno... con un... con... un material bidimensional... que de forma... intrínseca... crea un campo eléctrico... interno... que separe los electrones y los huecos... bueno... protección anticorrosiva... ya lo he... ya lo he contado... y aplicaciones biomédicas... que es que parece que es un... es un... muy buen andamio... para la creación de... eh... estructuras... biológicas... o pila artificial... etcétera... esto ha dado lugar a un montón de... 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 inversión en el mundo... hay centros en Singapur... ahora hay uno en Manchester... acaban de decir uno... de crear uno en Brasil... y... la... comunidad europea... pues ha creado este... este... proyecto... Book Insignia... para los próximos diez años... donde se pretende... dotar... a la investigación en grafeno... con mil millones de euros... durante todo este periodo... hay que decir... que el cincuenta por ciento... lo pone la comunidad... que el cincuenta por ciento... lo ponen... los países miembros... y eso en España... pues son malas noticias... pero bueno... eso... desde luego es una iniciativa... potente... para que veáis el interés... que... que hay... pues esto es... son datos... de una reunión... que hubo en Madrid... hace un par de años... no llega... donde... y estos son datos... un resumen... de las sesenta y tres empresas... que llegaron allí... fue un día industrial... basado en grafeno... y fueron sesenta y tres... empresas... de distintos países... una fuerte representación... de España... que tiene bastantes empresas... que están trabajando en grafeno... y esto es lo que ellos pensaban... que iban a ser... las áreas... bueno... estas son las empresas... de dónde venían... de electrónica... de... 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 de...